Nos ubicamos en el centro de la ciudad microcentro, San Luis al 1600, con este robo que es uno de los más grandes que hemos registrado en los últimos años, podríamos decir. Belén Salvañá está trabajando desde las primeras horas de la mañana allí. Belén, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Qué tal, Sonia? Buen mediodía. Bueno, hasta el momento podríamos decir que son 17 oficinas, Sonia, las que se violentaron en esta galería de pleno microcentro de la ciudad de Rosario. Como bien lo decía San Luis al 1600. No está claro cuántos delincuentes ingresaron a este lugar, pero sí está claro, Sonia, un dato, que los delincuentes no violentaron el ingreso a la galería, ¿no? Porque hay una especie de persiana en todo lo que es el frente, ni tampoco habrían ingresado por la cochera violentando ninguna de estos accesos. Pero sí, vengan, acompáñennos para mostrarles, por ejemplo, lo que ha pasado en esta oficina, donde es una de las 17 que recién les estábamos contando, de las puertas totalmente destrozadas. Te estoy hablando de puertas de seguridad. Nosotros estamos ahora en el quinto piso, pasa lo mismo en la puerta de al lado. Y la agencia de investigación criminal, cuando estuvo trabajando en este lugar, claramente dijo, los delincuentes llegaron con herramientas, ¿no?, para poder concretar este robo. Adrián es el propietario, en este caso, de una de las oficinas. Adrián, un robo que no sabemos cuánto tiempo estuvieron los delincuentes, pero verdaderamente es de una magnitud impresionante a medida que uno va caminando en cada uno de los pasillos, ¿no?, o en mediodía. Sí, una forma de decir. Dentro de lo posible. Y tuvieron toda la noche para trabajar, porque acá la gente se va a más tardar a las 8 de la noche de las oficinas, y queda todo cerrado, las persianas bajas, y tuvieron toda la libertad del mundo para poder hacerlo. Acá vemos también, por ejemplo, la oficina número 3, Sonia, que fíjate que vale la pena mostrar, digamos, cada una de las puertas, cómo han sido violentadas. ¿Te dijeron con qué tipo de herramienta podían haber trabajado los delincuentes? Según los policías, me dijeron que eran barretas, pero eran material que tenían que haber traído, eso con un fierro solo no lo pueden abrir. Y generalmente, vos fíjate que abrieron todas las oficinas que tienen puertas de seguridad. Pero te vuelvo a repetir, y esto hay que aclararlo, y se lo aclaro a la gente de seguridad, a los políticos que ahora están en campaña, peleándose por un carguito, por un sueldito más alto, que esto no se hace con cuatro rateros. Esto es una organización, y hay que tener una logística importante para hacer este tipo de robos. ¿Qué pasó con las cámaras de seguridad? Después, Sonia, cuando volvamos a la planta baja, les voy a mostrar dónde están las cámaras ubicadas, pero en principio han brindado alguna información estas cámaras acerca de cuántos delincuentes eran, por dónde ingresaron, porque por los accesos puntuales no están violentados. Está muy claro que no, esta gente entró con una llave, o alguien que les cedió el acceso, porque no hay cerraduras rotas, ni tanto de las cocheras como de la entrada de la reja principal. Y por el otro lado, no se sabe la cantidad de gente, porque las cámaras tomaron a algunas personas que estaban encapuchadas y con barbijos, pero es muy difícil de identificarlo. El que tiene la cámara de seguridad es el administrador. Este palier tiene, Adrián, una cámara de seguridad allá, que por lo visto está con una especie de hierro alrededor para que no se lo roben. Que tomó alguno de los delincuentes, pero en el cuarto, en el sexto piso, la cámara la cortaron con un cable. Claro. ¿Estas cámaras sí estarían funcionando y ya están en manos de la Agencia de Investigación Criminal? Sí, sí, en manos de la justicia. Bien. ¿El resto del edificio por completo, bueno, también tiene seguridad? No, están los porteros y están las cámaras que están en el hall, en los pisos y en las cocheras. Bien, bien. Bueno, Sonia, si te parece, vamos a compartir. También nosotros hoy llegábamos, claro, portero de día. Durante la noche no hay ninguna persona que se quede, exacto, ninguna persona que se quede controlando el lugar. Nos decían que hace tiempo estuvo en su momento, después se intentaron abaratar costos, por eso se ponen cámaras de seguridad y deja de estar esta especie de sereno. Bueno, nosotros llegábamos hoy muy temprano a medida que todos los propietarios, Sonia, se iban dando cuenta de lo que sucedió. Si les parece, compartimos el testimonio también de otros de los dueños de estas oficinas que han sido totalmente vulneradas en pleno centro de la ciudad. Nos llamaron a las, no sé, a las siete y media de la mañana, estamos San Luis 1665, Galería San Miguel, que estaban todas las oficinas violentadas. Si vos subís en un desastre, el cuarto piso, el quinto piso, el sexto piso, de todo, vinieron por dinero, indudablemente vinieron por dinero, han hecho destrozos. Tenemos un piso y nos robaron absolutamente todo, o sea, sobre todo efectivo y, bueno, cosas materiales, pero efectivo. ¿Es un local? No, no, es una fábrica de indumentaria, es un piso completo y nos destruyeron el ingreso, las cámaras y, bueno, toda la plata. ¿Le pedimos al ministro de Seguridad que se apersone acá en la galería? Porque esto es imposible, es tierra de nadie. Nosotros trabajamos, pagamos impuestos, hacemos todo lo que hay que hacer. Que venga el ministro y que dé la cara. ¿Locales y departamento cuánto? Es que por piso la mayoría son oficinas, no son locales, solo acá en la planta baja hay locales. ¿Locales no robaron? Los locales no han entrado, salvo en uno del subsuelo, pero en el resto son oficinas y han devastado las puertas blindadas. ¿Y dónde entraron los delincuentes? No sabemos si han entrado por la cochera, escondidos detrás de algún móvil, de algún auto, pero la puerta persiana del edificio pudimos ingresar con llave normal. ¿La reja estaba cerrada? Estaba cerrada, no estaba violentada. Entonces nos llaman cuando llega el administrador y uno de los propietarios va a primera hora. A nosotros nos han revuelto toda la oficina y no sabemos bien lo que falta, pero aparentemente dinero y cheque que están buscando. ¿Ropa nada? ¿Mercadería ni máquinas? Por lo menos a mí no. ¿Violentaron las puertas desde el piso 7? ¿Han ido bajando los delincuentes? Es decir, yo tengo una puerta blindada bastante fuerte y la abarretearon y la abrieron. Bueno, hacemos un repaso. A las 8 de la noche se fue el último empleado que decían, cierran el horario comercial, termina allí. 17 oficinas fueron robadas. A las 7 de la mañana ya volvían los propietarios, o sea que fueron en menos de 12 horas, ocurrieron la rotura de estas 17 puertas de seguridad y el robo de estas oficinas. Sí, Sonia, lo que alarma es la tranquilidad con la que han trabajado los delincuentes, porque uno se imagina el ruido que tenés que hacer para violentar cada una de estas puertas. Te estoy hablando de delincuentes que no vinieron solo con las manos a robarlas ni que las han violentado a patadas, sino que claramente la policía dijo, acá estuvieron trabajando con herramientas para poder forzar cada una de las puertas. Eso como dato. Y después lo que decía recién también este propietario, dice, esto no fue un robo al azar. Claramente había algún dato preciso, ingresaron quizás con alguna llave, ¿no? También esa pregunta uno se hace, ¿no? Porque si la persona del frente no está violentada, si tampoco está violentada lo que es la zona de la cochera. Algunos decían que podían haber ingresado por una puerta que da una especie de pulmón de manzana aquí, pero tampoco ha quedado del todo claro. O sea, que estamos hablando de un macro robo que evidentemente, sin dudas a esta altura podemos estar en condiciones de decir que fue organizado, con tiempo, con logística. Como puede pasar en cualquier consorcio, ¿no? La pérdida de alguna llave, darle la llave a alguien para que haga un trabajo fuera del horario en donde se está trabajando. Digo, lo de la llave creo que es lo de menos, se podría haber accedido. Hay que ver el tema de las cámaras. Se tomaron el trabajo de romper una y otras no. Bueno, yo creo que la inteligencia de estas personas habrá hecho que esté calculado el tema de esto, de que no queden grabados. Habrá que ver entonces después de que se periten las cámaras que indica la justicia, ¿no? Exactamente. ¿Cuántas personas eran? ¿En qué llegaron, Sonia? ¿En qué movilidad se fueron? Mirá, les quiero mostrar una de las puertas más. Nosotros recién salíamos del quinto piso del ala izquierda. Ahora nos acercamos aquí girando porque son muy grandes cada uno de los pisos. Y fíjense otra de las puertas también, ¿no? Con la misma modalidad. En este caso, bueno, un estudio de abogados donde también se puede ver claramente este desarrollo que han tenido los delincuentes, ¿no? Trabajando de esta manera y llevándose, en principio, plata. Eso es lo que se puede confirmar. Se han llevado dinero. Algunos nos decían que teníamos la caja chica. Acá funcionan algunos lugares, Sonia, que por ejemplo, tienen depósitos. Entonces, no han encontrado, no les han robado gran cantidad de dinero. Pero algunos dicen, bueno, teníamos computadoras, teníamos insumos de los comercios que luego los usamos con minoristas y no han robado la mercadería. Así que, bueno, está claro que los delincuentes venían por eso. En un ratito, después, si quieren, les mostramos desde la planta baja porque también estuvieron en el bar que funciona en este lugar. Ingresaron por una de las ventanas, estuvieron comiendo allí. Así que, bueno, tenemos, para darle más detalles acerca de lo que fue este raid delictivo en pleno centro de Rosario. Nos quedamos trabajando ahí con vos, entonces. San Luis, ya en 1600, ya volvemos. Muchas gracias. Hasta luego.